¡Vamos Lugas, vamos! El invierno y la nieve no tardaron en llegar y esta vez pudimos disfrutar a pleno con la certeza de tener algún lugar caliente donde llegar a quitarnos las ropas mojadas y hacernos un café para terminar de admirar tanto blanco al lado de una calefacción. A pesar de que ya habíamos conocido la nieve en el Chaltén, esta vez fue mucho más mágico, quizás por la ilusión de ver un lugar que ya conocíamos de días atrás cambiar completamente para vestirse de un blanco pulcro. ¡Vamos! 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 Así de precioso fue el comienzo de nuestro tiempo en Lagopuelo, Argentina. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Como les hemos comentado, nuestra idea era pasar el invierno en una cabaña para desconectarnos, agarrar fuerzas, recibir a la familia y compartir el calor de hogar que tanto extrañábamos. Porque sí, el hogar es donde está la familia y el corazón se siente contento. ¡Gracias! Pasamos los días recorriendo la montaña de Rato, recorrimos el cerro Currumbahuida y caminamos por el Parque Nacional Lago Pueblo. Casi siempre estuvo nublado, pero la verdad no nos importaba, solo queríamos vivir el momento. ¡Gracias! Sí, nos encanta la vida de viaje, pero también debemos admitir que es un ritmo de vida muy agitado y agotador. Pero no te das cuenta hasta que no paras un poco. Además, después de todo el viaje inesperado y el estrés de aquellos días, nuestro mayor deseo era soltar un poco las cámaras y dedicarnos a vivir este maravilloso lugar que será nuestro hogar por los siguientes meses y que nos deparan muchísimas aventuras que todavía ni imaginamos. No sé si este sería rico, pero no. ¡Gracias! 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 Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí.